¡Está viniendo el fantasma de una mujer! ¡Y no puedo mover el ratón! ¡Se ha quedado bugueado! ¡Hola, chérpes! ¿Cómo va? Soy Chuneo y hoy estamos jugando a Don't Chat with Strangers. Y bien, este es un juego indie de terror que encontraré investigando por internet que pinta interesante porque por lo poquito que he podido leer en la descripción para no hacerme mucho spoiler, es que van a tener que estar en una habitación con un chico y este va a empezar a chatear con una muchacha y van a empezar a ocurrir movidas raras y no sé qué va a pasar. Y como recordaba a MyBabyPC, este juego tan raro, satánico que jugamos aquí en el canal, os digo, qué puñata, pues lo vamos a probar aquí todos juntos y todas juntas en el canal a ver cómo está, porque no tengo ni idea. Y acabo de abrir el juego y lo único que pone aquí es Star Game, así que vamos a darle a ver cómo está porque no tengo ni para joder ni idea. A ver, Star Game. Bien, ¿y ahora qué pasa? Bien, se ve como que estamos montados en un coche y ¿ahora qué? ¿Eh? ¿Qué ocurre? Vale, esos somos nosotros. Se sienta en su ordenador y ¿qué tenemos que hacer? Se sienta en su ordenador y ¿qué tenemos que hacer? A ver, aquí pone Mech and Fritz, o sea, Mechanic y Fritz. Aquí pone Chat, Puttons. Mech and Fritz. ¿Esto qué es? Mech contra la... Press Enter. Vale, presionamos Enter. ¿Y qué tenemos que hacer? ¡Ah! ¿Esto qué es? ¿Un minijuego? Esto es como un minijuego, pero... ¡Ah! Vale, nos movemos con WSD, con WSD nos movemos y disparamos con la barra. A ver. ¿Pero qué tenemos que hacer en este juego? A ver, a ver... ¡Oh, mierda! Game Over. ¿Pero qué os han podido matar? Presionar Enter. Vale, presionamos Enter. Disparamos. Pero apunta hacia adelante. Cuidado, cuidado. Eso... ¡Ah! Son robots contra frutas. Nivel terminado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Aquí, nivel 2. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? No entiendo. Le hemos dado, pero... Se ha... Se ha matado. A ver, a ver, a ver. Aquí pone buttons. Buttons. Single Player. Tu puntuación. Presiona el botón todas las veces que pueda en 15 segundos. 19, 20, 30, 37, 38. Vale. Bien, 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 bien. 8 segundos. 7 segundos. 6 segundos. 5. 4. 3. 2. 1. Bien. Le hemos dado 110 veces. ¿Y ahora qué? Tenemos que salir. Eh, aquí hay un signo de admiración. Esto no estaba antes, creo. Chat. Ah, esto es lo de la chica que decía en la descripción. Dice hi. Hola. Hola, LOL y HiCut. Hola, monada, encanto. Eh, hola. Hola. ¿Estás ahí? Sí. Eh, do you mean... ¿Por qué me... Por favor, no me ignores. No estoy hecho... Decimos, eh. Que no la ignoremos. Gas is leaking. ¿Cómo que el gas is leaking? ¿Qué? Ay, ay, ay. A ver. ¿Está diciendo algo? Oye, yo... Está pasando algo. Está pasando algo en la habitación. Están llamando por teléfono. El teléfono, el teléfono. Cógelo. ¿Qué pasa? Teléfono 613. ¿Eso qué es? ¿Lo veis? Se está moviendo. Se está metiendo en la cama. ¿Eh? Pero no contesta nadie. 613. ¿Hola? No contesta nadie. ¿No puedo soltar el teléfono? Eh, colgar. Colgar, colgar. Monten el ordenador. ¡Está viniendo! ¡Está viniendo el fantasma, tío! ¡Está viniendo el fantasma de una mujer! ¡Y no puedo mover el ratón! ¡Se ha quedado bugueado! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Me ha abrazado! ¡Me ha dado un abrazo! Eh, chat. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Nada. Sí, lo siento. ¿Estás ahí? Eh... ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Did you mean? Vale. Le decimos esto. ¿Y qué pasa? Pero se ha metido algo en nuestra cama, eh. ¿Quieres jugar a... Play Buttons? Eh, vale. El Play Buttons es el juego que hemos hecho antes, ¿no? A ver. Invítame. ¿Cómo le invitamos? Eh... Buttons. Eh... Versus Mode. Con Lucy. Ah, se llama Lucy. Esperando para que acepte. Bien. Esperamos para que acepte... Lucy. Y empezamos ya. Tenemos 18 segundos para hacer más puntos. Está pasando algo, eh. Están oyendo ruidos muy raros, eh. Ha dicho antes algo del gas. Y me parece que algo raro se ha metido en nuestra cama. Pero ya va muy despacito. Nosotros le estamos dando click súper rápido. Y ya no hace nada. 17. 18. Ha hecho 18 nada más. A ver. Chat. Lucy. Lo ha dejado. Oh, oh. Está viniendo. Está viniendo otra vez un fantasma. Se ha hecho... Se ha hecho tele... Oh, mierda. ¿Qué ha pasado? Oh, ¿qué dice? Nos ha cortado el cuello. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? No entiendo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lucy 1. Se ha ido. No es tryhard. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Oh, oh. No entiendo. No entiendo nada. Tú me has dejado. Pero no me puedo mover. Nos acaba de matar. A ver. Ah, le tenemos que dar a escape. ¿Le tenemos que empezar otra vez? Stargame. ¿Qué cosas más raras? A ver. Nos ha matado. Yo creo que el fantasma de esta chica de Lucy nos ha matado. Bien. Va otra vez el chico al ordenador. Y tenemos que darle al chat. Chat. Vamos a decirle otra cosa. Hi cute. Hi cute. Bien. Whatsapp. ¿Qué pasa? Está viniendo. No es asunto tuyo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pregúntale. A ver. Solo soy una chica. ¿Y? ¿Qué ocurre ahora? ¿Quieres jugar a Playbook? No porque nos matas. No, no, no. No really. No really porque nos mata. Antes ha venido un fantasma y nos ha matado. Pone una cara rara. Gas is leaking. ¿Qué? Que el gas está saliendo. No. No. Y sí. ¿Estás bien? Oh, oh. Es que está saliendo algo, creo. ¿Está saliendo algo? Ve a la puerta. Ve a la puerta. Está saliendo algo del ordenador. ¿Lo veis? Y el chico se ha ido. El chico se ha ido, pero no sé dónde está. ¿Esto qué es? Esto lo podemos tocar. ¡Oh! ¿Qué coño ha sido eso? La mierda que se ha metido en la cama. Era una especie de bicho con pincho. ¿Pero esto qué es? No hay forma entonces de pasarse esto. A ver. Tenemos que dar otra vez a Escape. Stargame. Bien. ¿Pero quién conduce hacia nuestra casa? ¿Qué somos nosotros? ¿O es la chica que viene a por nosotros? No lo entiendo. Dios mío, qué rayada de juego. A ver. Chat. Vamos a decirle LOL. LOL. Bien. Love the f***. What's up funny? Tú, Dano. No es asunto tuyo. Dano. ¿Y qué nos dice? No tengo ni idea. No, no, no. No queremos jugar a los botones. No queremos jugar porque nos vas a matar. Madre mía, qué tía más perraca. A ver. ¿Qué es Leaky? ¿Otra vez lo del gas? ¿Qué? Oh, oh. Ya va a empezar a otra vez lo del gas. ¿Cómo puedes saberlo? Es que me parece que está saliendo gas de la casa. ¿Cómo puedes saberlo? Las chicas lo saben todo. ¿Cómo? Eh, I am a creature. Pues, ¿qué quieres comer? Lo mismo. Estoy lleno. Same. Sí. ¿Qué nos dice? ¿Quieres dormir? ¿Estás durmiendo? No, que si quiero dormir. Eh, no. Eh, mierda. Oh, no. Está viniendo el fantasma otra vez. No puedo mover el ratón. Se queda como bugueado. Va a venir, va a venir y nos va a romper el cuello. Nos va a matar. ¿Sí? Ah, no. Nos ha dado un beso. Nos ha dado un beso. A ver, estoy liguaz. Bien. ¿Y ahora? A ver. Eh. Eh. ¿Eso qué es? ¿Qué puto intentado era eso? What? Swear words. Pero no puedo darla nada. Chowell. Swear words. ¿Melon? ¿Qué es lo que dice? Watermelon. Melón. Chowell. No entiendo. Madre mía, no lo veo. ¿Tú cut? Chowell. ¿Pero qué dice la chica? ¿Le sale? Oh, oh. Chica se... Lucy se acaba de ir. Lucy se ha ido. ¿Eh? Oh, no. Se ha ahorcado. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se ahorca el tío? Está colgado. Está colgado. Ah, nunca mejor dicho. A ver. Le damos a escape. Start game. Pero tenemos que evitar cosas, creo. Me parece que es una especie de secuencia o algo y tenemos que evitar jugar con ella a los botones. O algo, porque es que no me queda claro. Eh, chat. Bien, le damos a chat. Le hemos dicho antes LOL. Y creo que ha funcionado. A ver. What's up, Fanny? Vamos a decirle tú. ¿Qué es tan divertido? Tú eres divertida. Tú eres divertida y nos quieres matar. Very nice. Lo siento que no te encuentres bien. Y... A ver. ¿Qué nos dice ahora? Pero di algo. Con una cara rara. Está escribiendo. El gas está saliendo. Otra vez lo del gas. Otra vez lo del gas. ¿Pero qué tenemos que hacer con lo del gas? Le dijimos que cómo puede saberlo. ¿Y ahora qué pasa? Las chicas lo saben todo. Saben estas cosas. Ahora. ¿Qué es lo que es el zinc? ¿I want ya? Sí, que creo que... La voz de sol. Tu voz. ¡Oh, oh! ¡Mierda! Otra vez viene el fantasma. Nos va a matar. Nos va a matar. No, no, no. ¿Qué va a hacer? Ah, no, no. Da un beso. Mi teléfono está roto. ¿Podrías llamarme? Mi teléfono está roto. ¿No, really? ¿Por qué no? Vamos a llamarla. Vamos a llamarla. ¿Por qué no? ¿Y cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu número? ¿Mi número es? Para finalizar de instalar importante data, restarte un computer. Ah, que tenemos que reiniciar el ordenador. Reiniciar. Cerrando todas las aplicaciones. Nos va a dar su número de teléfono. Vale, reiniciando. Vale, descargando. Actualizaciones. Pero por cien... ¿Eh? Pues estaba bien. Instalando actualizaciones. Bien. 55, 60, 70, 99%. ¿Pues ha quedado el 99? Se ha roto algo. Oído un ruido. Y no puedo mover. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Pero esto qué es? Pero si solo quiero ver el número de teléfono de la chica para poder llamarla. Y tenemos... Starting app. Vale. Actualización exitosa. Bien. Error lock y chat. Chat. What's up, bye? ¿Y por qué se ha ido? Error lock. ¡Oh, no! ¡Va a venir otra vez! ¿Y se ha...? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué coño? ¡Oh, no! ¿Pero qué dice? Error lock. Y ya no puedo mirar nada. Pero si lo estábamos haciendo bien, ¿no? Es decir... Estábamos con la chica chateando y le hemos pedido su número de teléfono. Y... ¡Madre mía! Esto tenemos que intentar encontrar la solución. A ver. Escape. Bien. Start game. A ver. Volvemos otra vez a conducir. Que no sé si es la chica o somos nosotros. Porque no lo sé. Al metador de pino en el coche. Bien. Va el chico al chat. Bien. Chat. Le hemos dicho lo bueno creo que era LOL. Tenemos que decirle LOL. A ver si funciona. Yo creo que cambia. ¿Crees divertido? Tú. Le decíamos tú. Pero tenemos que conseguir su número de teléfono. What's up funny? I'm sorry. And... Que no te encuentras bien. Eh... Y... Esta opción no salía antes. A ver. Pone la cara rara. Y... El gas está saliendo. Que es leaking. Pero lo del gas es donde se mira. Porque antes no me voy a dar apuesta. Esto le decíamos. ¿Cómo puedes saberlo? Y decía que las chicas lo saben todo. Saben estas cosas. Vale. Bien. ¿Y ahora? Venga, contesta. ¿I want that? Sí. What is your voice? Sound. Y le decíamos lo del teléfono. ¡Oh, mierda! Está viniendo otra vez el pantalma. No puedo mover el ratón. ¿Lo veis? Se queda como bugueado. No lo puedo mover. Va a venir. ¿Pero qué nos hace? ¿Nos da un beso? ¿Nos posee? O yo qué sé. A ver. Vamos a salir y vamos a darle a esto. A ver qué ocurre. Y sale algo de... Y aquí hay un coche. ¿Este coche de quién es? ¿Este coche de quién es? A ver. ¡Oh, qué dice! ¿Cómo? Nos ha atropellado. Entonces la tía está montando el coche. Ah, ya, ya. A ver. Escape. Stargame. Entonces es ella la que está conduciendo hacia nuestra casa. Es la chica. Es la chica. Pero ¿de qué forma podemos resolver esto? Porque no lo sé. Porque hay muchas cosas que podemos tocar. El teléfono lo podemos coger. Esto es una radio. Lo podemos tocar. Podemos tocar la radio. La podemos encender o apagar. ¿Esto qué? Esto es una luz. Un flexo. Esto es un teléfono. Pero no sirve. Esto es una cruz. Cruz. Y le da la vuelta a la cruz. Esto es una cama y nos podemos acostar. Y nos echamos a dormir. Y esto es una ventana. Y podemos salir. Pero si salimos hasta el coche y nos atropella o no. El coche está aquí. O sea, si nos acercamos al coche nos va a matar. Y no puedo volver a la casa. Oh, oh. No puedo volver a la casa. Se ha cerrado la ventana. No puedo volver. Nos va a atropellar. Nos atropelló. Oh, no. Tiene que haber alguna forma de salir de aquí. Stargame. Bien. Otra vez conduciendo a la casa. Vale. A ver. Conducimos a la casa. Ya hemos tocado la cruz. Hemos tocado la radio. Este muñeco no lo podemos tocar. Tenemos que hablar con la chica. Y tenemos que ver si lo podemos resolver. A ver. Good evening. LOL. Sí. What's up, Fanny? No es asunto tuyo. Le dijimos que tú. ¿Qué es tan divertido? Tú. Lo siento. Y... Bien. Le decimos eso. ¿Y ahora qué nos contesta? Es súper rayante esto, eh? Ah, esto es lo de las letras. Lo de las palabras. Swear words. Eh... Swear words. Y está saliendo lo del gas. Swear words. ¿Pero qué dice ahora? Espera, espera. What do you like? Venga. ¿Pero responde algo? Watermelon. Grapes. Pero... Estos son grapes. Pero no dice nada. Swear words. Oh, no. Está viniendo otra vez. No puedo mover el ratón. Me va a matar. No, me va a matar, me va a matar, me va a matar. ¿Qué ha pasado? Me da un beso. Swear words. Pero esta chica, ¿qué quiere de nosotros? A ver. What do you like? Pero si le decimos la respuesta, pero no dice nada. Swear. Oh, no. Se ha pirado del chat. Vale. Y si se va del chat, ¿qué pasa ahora? Oh, se ha vuelto a suicidar. Se ha vuelto a suicidar. Pero... ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Pues vale, chavo. Me parece que lo vamos a dejar por aquí. Porque llevamos ya cantidad de rato con este chico. Que está todo rato chateando. Con esta muchacha que se llama Lucy. Pero yo no entiendo por qué nos mata. Es decir, al principio del juego se ve como alguien conduciendo hacia nuestra casa. Y aparecemos nosotros aquí. Es decir, yo creo que Lucy está viniendo y está chateando con nosotros desde el coche. Puede ser. Pero es que empezamos. Y se oyen ruidos. Claro. Yo no sé qué podremos hacer para resolver todo esto. Porque se escapa el gas. Que si sale un bicho y nos mata que tiene un montón de pinchos. Las chicas vienen y nos corta el cuello. No tengo ni idea de cómo se podrá resolver. Yo no sé que vosotros qué pensaréis, chavar. Si habrá alguna forma. Dejádmelo si queréis abajo en los comentarios. Pero la verdad es que el juego es muy divertido. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.